Y además les contamos que cuatro hombres fueron detenidos por la Policía Nacional en Santo Domingo por el robo de un camión. La aprehensión se dio en la avenida Chone a la altura del ingreso a la UTE. El rápido accionar de los uniformados frustró a este hecho delictivo. Los cuatro detenidos son mayores de edad y todos registran antecedentes penales. Ahora están puestos a órdenes de la justicia. El día de hoy en horas de la madrugada nuestro personal preventivo recibe la alerta del robo de un camión y así mismo el secuestro del conductor. Inmediatamente pues se activan nuestras unidades y nuestro grupo G3 en colaboración con las unidades del eje preventivo. Pues logran la ubicación de este camión así como de los causantes mismos que se trasladaban en dos vehículos tipo automóvil. Uno de color blanco, uno de color rojo, siendo pues estos ciudadanos neutralizados en el número de cuatro. Cuatro ciudadanos han sido detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente por el delito de secuestro extorsivo, así como del robo del vehículo. Este es un trabajo importante de la Policía Nacional acantonada acá en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos dando pues duros golpes a la delincuencia con esta recuperación de este vehículo tipo camión que ha sido reportado como robado, así como la aprehensión de cuatro ciudadanos, todos ecuatorianos mayores de edad, los mismos pues que registran antecedentes delictivos.